Diego Nicolás Chirinos Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Entre paisanos y amigos, del viejo cantor serrano Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Y de nuevo mi compadre Pepino La presencia de San Luis, de Cabur y Curimagua Pregonan este cantar de Pedrega a la Pecaya Serranería es un destino, de Agua Larga y Uruguara Feliz pasan por Aragua y la Cruz de Taratara Entre paisanos y amigos, del viejo cantor serrano Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Entre paisanos y amigos, del viejo cantor serrano Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Un abrazo a toda esa gente de la Sierra de Falcón Entre un galla y un aquí, mi serranería integral Fusión Amaparari y Santa Cruz de Abucaral Serranería es un tesoro, de mi mapa falconeano Rinde un homenaje a coro, con orgullo de un serrano Entre paisanos y amigos, del viejo cantor serrano Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Entre paisanos y amigos, del viejo cantor serrano Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Va por la serranería, cantando abajo cadenas Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas Vive escrutando el paisaje, Diego Nicolás Chirinos Su verbo que es poesía, entre plantas y leyendas